Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Juselmi y aquí en Juselmi se me pueden encontrar como dicen So, hoy estoy aquí con otro video para ustedes, primero que nada espero que se suscriban a este canal y me den un like si les gusta este video So, hoy les traigo un hot chicas, me estoy otra vez a la Ross y a la Marshalls A ver si no se mira muy brilloso chicas, porque me tuve que subir el brillo a esta cosa porque un foco se fue fundioso, no tengo mucha luz No me veo muy brillante o muy clara, pero ojalá y pues chicas no tengo mucha luz ahorita, ahorita ya está, ya van a ser como las 5 Hoy fue mi día de descanso y les quería hacer este video antes de que termine el día, porque si no lo hago ahorita ya no lo es Y es que ya les comparan las fachas, pero me acabo de bañar chicas y ya no me puse contacto, ahorita me van a ver con mis lentes Porque no me los voy a quitar chicas, porque si me los quito no veo nada, no veo aquí donde está el teléfono So, me los dejé Bueno, dicho eso, vamos a iniciar con el hot chicas, fui a Ross y Marshalls So, aquí les voy a enseñar lo que compré esta vez Hay unas cosas que ya las usé, pero aquí les voy a dejar los clips de lo que compré Este, como les comenté, para las que vieron mis últimos dos videos Les he estado comentando que he estado comprando cosas para mi apartamento Como utensilios, como doperes Lo que quiero organizar, quiero que este año esté un poquito más limpia la casa Porque, a ver, no tengo un desmay So, tengo que estar componiendo eso y estoy tratando de limpiar todo y comprar cosas nuevas So, dicho eso, vamos a empezar So, vamos a empezar primero con lo que compré en Ross So, en Ross, chicas, me encontré estos containers que me gustaron bastante, miren Están muy bonitas Las tapaderas, las agarraderas de aquí son en un tono como azulito y como verde, como menta No sé cómo describirlo, chicas, pero creo que es azul Pero, ah, este supuestamente es para las galletas Pero aquí yo quiero poner como tal vez harina o tal vez, este, ¿cómo se llama? O tal vez avena o arroz A veces, a veces me pongo, chicas, pero por este para 1799 Y me gustó, chicas, si está un poquito Había unos que estaban más económicos, pero este me gustó, chicas Se mira de buena calidad Y se mira muy bonito Entonces vamos a encontrar, ah, este, que se pueda arrochar aquí en los cuatro lados Para que, por si se llega a caer, no se, no se sale nada Está bien asegurado O sea, agarré este y también me agarré También me agarré el más pequeño El más pequeño, del mismo calidad Y es la, es la misma brand, creo que sí Creo que sí es la misma marca Pues no están igualitos, pero, ah, este Este, en el mundo Este es más pequeño Y este, ah, lo agarré por sí No me interesa A ver si no me arrepiento de no haber agarrado más, chicas Porque, bueno Porque me gustaba mucho A ver si con estos alcanza Ya tengo a unos acá en mi casa Que voy a reutilizar Pero quería comprar más Pero a ver si no me arrepiento de no haber agarrado más Pero ya, son esos dos Otra cosa que me compré en Ross fue este, ah ¿Cómo se llama este cepillo? Porque me hacía falta uno, chicas, de esta forma Porque tengo de los otros Que son como una agarradera más larga Y un circulito Pero me hacía falta uno así, chicas Oye, este lo, me, lo agarré por 2.99 Y me gustó Siento que está bonito Para tallar ahí Que quiero lavar los zapatos del niño O le quiero tallar bien O sea, agarré este Otra cosa que agarré en Ross Ah, pero, obviamente, ya lo sé Agarré un bote de basura Que, que me gustó mucho Pero sí me costó caro, chicas Me costó como 45 dólares Aquí les dejo una foto De más o menos cómo se termina Porque ya lo sé, chicas Yo, hoy fue mi día de descanso Y yo quería limpiar la casa Y lo que ya me hacía falta Era calder el bote de basura Y alguna cosa que se hacen aquí en la casa Y eso, una vez que limpie Luego, luego los hice So Otra cosa que agarré en Ross Aquí les voy a dejar los videitos Otra cosa que agarré en Ross Fue este, ah, decoración Que es como, como un, una rama Pero me gustó mucho, chicas Porque he visto este tipo de decoración Pero siempre son grises Ah, a mí, sí grises Como color plata O como, o como color oro Este, pero esa vez me encontró esta Porque me gustó esta Porque tiene, es, las ramitas Como blancas Con un poquito de, de, de Tono en color morado Eso me gustó bastante Y por esto pagué $19.99 Y otra, ah Ah, otra cosa que agarré En Ross Fue esta con esta Que me hacía falta, chicas Para aquí en la esquinita Aquí en la sala Me hacía falta Y me gustó bastante Y me gusta porque está grande Y tiene que estar padera Esta me encantó, chicas Y me gustó Y me la traje Ah, y creo que Otra cosa que me compré En la Ross, chicas Que me encantó Como ahorita estoy usando El tono verde bajito En mi casa Me gustó Esta, chicas Me hacía falta algo Algo para darle un toque Allí En esa repisita No sé si ven aquí En esta repisita Y la voy a poner Allí en la esquina Creo que esa ropa La pudieron apreciar Ah, y me gustó, chicas Y, oh, mira Lo que más me gustó Fue el precio Me costó $1.99 Y está bien bonita Bien gruesa Ya le puse su vela Y ahorita Ahorita la van a mirar Como se mira Se mira bien bonita, chicas Pero casi no se alcanza a ver Pero se mira bonita Y me hacía falta Como algo verde Para darle un toque Pero no quería comprar Algo muy grande Porque no cabe mucho Está bien que tenga Esa repisita Eso me gustó, chicas Y ya Ahora les voy a enseñar Lo que compré En Marshall's So, primero que nada Para las que no saben Para las que no saben Mi color favorito Es rosa El color rosita Y amo Hello Kitty, chicas Estoy enamorada De Hello Kitty So Lo que me encontré Fue esta hermosa tacita De Hello Kitty Y me costó $1.99 No les voy a mentir Ya tengo una Pero la que tengo Me la había encontrado Mi hermana Del año pasado Pero esta vez Ya la encontré Y me la compré, chicas Están bien bonitas No les voy a mentir No estoy segura Si me la voy a quedar O la voy a usar Para un regalo Porque tengo una amiga Que también Le encanta Si me quiere, chicas Y ya mero viene El día del amor Y la amistad O no sé Si me quiere regalárselas No sé Pero a veces Les voy a saber Qué pasa Pero So Otra cosa Que compré Ahí En Marshalls Fue Esta ¿Cómo se llama esto? Ay no sé Cómo se llama Chicas Pero es para hacer Tu manicure Para limarte Como Las uñas Antes de ponerte Otra uña Encima O para Pasarlas A tu manicure Me la compré Chicas Estaba Yo ya había Iba a comprar Una Pero cuando Vi esta Mejor la compré Y dice Que Se retalga Vamos a ver Qué tal me sale Chicas No necesito Una que sea Tan Tan Profesional Tampoco Con esta Yo creo que está bien Esta me costó 10.99 Porque Chicas Ya voy a tener Por el momento Voy a tener Que dejar De De ponerme Un buen Tiempo Las acrílicas Porque Esta última vez Que me las hice Bueno Las pasadas dos veces Ya he tenido Una reacción Alérgica Chicas Voy a tratar De Dejar Un tiempo Las acrílicas Y este Voy a tratar De ver Como Mis Ahora sí Que mis dedos Y cómo reaccionan A las que nada más Se pegan A las Presence So Antes yo me ponía Presence De las que nada más Se pegan Que venden Así En la CBS En los Ross O en Marshalls Y este Eso me lo hacía Yo me acuerdo Durante Coronavirus Que No No podía ir al salón O X cosa Yo me las hacía Solita Voy a tratar De hacer eso Otra vez A ver si No tengo Una reacción Alérgica Alérgica A candidatos Porque Ahorita He tenido Esto es un acrílico O sea Cuando De las Positivas Me quitaba Bastante Y ahorita Está bien Seco Aquí abajito Voy a esperar Que ya se caigan Y voy a empezar A hacerme Mis sueños Yo A ver Cómo Nos va Ahora La otra cosa Que compré Con estos vasitos Estos Estos Vasitos Chicas Si están Un poco Caritas Chicas Son De Rachel Soy Creo Que Esta Marca Es famosa No estoy Segura Yo no Hace Tantos Tampoco Las marcas Para hacer Las Anestas Por Estos Pague 14.99 Y se me hicieron Bien bonitos Chicas Pero ¿Saben Por qué Los compré? Porque Hace Unas Semanas Atrás De Esta Misma Marca Me Compré Unas Tazas Que es De Vídeos Miren Ahorita Les traigo Una Se los voy a enseñar Pero Les quería enseñar El vaso Miren Que bonito Y se me hace Se me hace Bien elegante Bien fino Y me gusta Que trae Aquí Este toque Doradito No se Se los Van a mirar Y se me hizo Muy bonito Muy elegante Y les voy Les voy a enseñar La taza Bien Estas son Las Miren Estas son Las tazas Que yo las compré Hace como Dos semanas Y no Miren Que tenían Vasos Pero Esta vez Los mire Y por eso Los daré Porque es como Si fuera El juego Miren Que bonito Y así Este No No tengo De varios diseños Y parece Que sería El juego Que bonito Ahorita Lo que En lo que Es de vasos Ya estoy Bien Me imagino Porque luego Cambio de ideas Chicas Ahorita Lo que si necesito Comprar platos No encuentro Ningunos platos Que me convenzan Que me gusten Voy a esperar No voy a Alocarme Porque Voy a que saquen Más bonito Otra cosa Que compre Fueron Estas cucharas Y estos tenedores Lo único Que si No me gustó De estos Chicas Es que no vienen Los cuchillos Yo ya tengo Los cuchillos Pero son Plateados Pero esta vez Le quería Quiero Quise comprar En Dorados Y me encantaron Chicas Están bien pesaditos Y se siente La calidad Muy buena Y por eso Apagé 14.99 Miren Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta So Ya chicas Y vienen 12 piezas 6 tenedores Y 6 cucharas Porque aquí Si algo no hay Es tenedores Chicas La niña Tira todo Con todo El tenedor Y otra cosa Que me compre Y la otra Lo otro que me encontré Ahí fue Este topercito Que me salió 5.99 Y me gusta Chicas Porque se mira Como muy parecida A la calidad De estos Miren Que la verdad Está muy buena Esta calidad Este plástico Está muy bonito Muy bueno Y este Me lo compre Como para llevar Fruta O cositas Así que no quiero Que se mezclen Para el trabajo Y me gustó Chicas Me gustó Bastante Y ya So Y Y Lo otro Que compre Fue Este peine Que supuestamente Es muy bueno Para desenredar El pelo Y Y me lo agarré Obviamente Lo tuve que agarrar En color rosita Me encantó Chicas Y se siente Bien suavecito Necesito algo así Para Hablarlo con la niña Chicas Porque la niña Mi niña Tiene ese pelo Bien larguito Y Y este Pero está muy delgadito Y muy cinitoso Siento que Le lastima mucho Los peines O voy a intentar Este a ver Que tal sale A ver si Si con este No siente tan feo Cuando le desenredo El pelo Son Y Por último Lo último Que me compre Fue Estos pantalones Chicas Que supuestamente Estaban en especial Ah ya no pagué El chat Pero Pagué por ellos Oh Está miren Supuestamente Costaban 34.99 Y yo pagué 28 Supuestamente Estaban en especial Pero Son de la marca Looky Brand So He escuchado De esta marca Pero no No he puesto Mucho la atención Like Tengo que hacer Research De que tan bueno es Pero si he escuchado De esta marca Chicas Y lo que me gusta De estos jeans Es que son Este Ancho De acá abajo Miren Son anchos Pero no tan anchos Este tipo de ancho Me gusta Que no este Tan ancho Que este Más o menos Y es High waist Es Hasta acá arriba Y eso Chicas He estado Buscando Unos Unos Así Unos Con la bota De esta Abajo Pero que no este Tan ancha Y que Me guste La calidad Y eso Se siente Stretchy Me encantó La calidad Chicas Si Porque Esta fue Una buena Inversión A pesar Del precio Solo Lo único Que espero Que no se No se Deslagan Tan rápido Ojalá Y no Chicas Porque si Me gustaron Y Y creo Que eso Es todo Por hoy Chicas Chicas Eso Es todo Lo que Compré El día De hoy Espero Que algo Les haya gustado Y espero Que ustedes Me fanen También Y déjenme Aquí en los Comentarios Si también Les gustaron Organizaciones En tus Casas Para Estar Año Y Y Y por Y por favor Chicas No se Olviden De Suscribirse Y Darme Un Like Y Dejar Sus Comentarios Para Si tienen Otro Tipo De Ideas Algo Todavía Todavía no Acabado Con La Organización De Un Apartamento Se va a Haber Más Más